¿Qué pasa? Al calor de la cumbia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la villa del mar. Y entre caña y externa, tu paciente esperaba el momento sublime de poderte besar. Y entre caña y externa, tu paciente esperaba el momento sublime de poderte besar. Y entre caña y externa, tu paciente esperaba el momento sublime de poderte besar. Música Sal, 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 sal. Música 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 Música